hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta fantástica vamos a preparar una riquísima tarta de galletas lotus una tarta que se hace sin horno que es súper fácil de hacer sin complicación se hace rápidamente y que queda con este aspecto tan estupendo que os recomiendo que no os perdáis porque en serio está de rechupete pero ahora atentos que comenzamos con la receta para preparar nuestra tarta necesitamos 500 gramos de galletas lotus también vamos a utilizar 150 gramos de mantequilla sin sal 100 mililitros de leche el relleno lo vamos a preparar con 250 mililitros de leche 300 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir que debe de estar muy fría 50 gramos de azúcar 300 gramos de crema de untar de galleta lotus y 500 gramos de yogur en mi caso es un yogur griego natural también vamos a necesitar 12 gramos de gelatina o grenetina en polvo o seis hojas de gelatina para decorar la tarta yo voy a utilizar 250 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir que debe de estar muy fría 30 gramos de azúcar glas que equivalen a 4 cucharadas virutas de chocolate blanco y unas galletas lotus aunque ya sabéis que la decoración la podéis hacer a vuestro gusto recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas con una picadora eléctrica vamos a moler las galletas hasta reducirlas a polvo si no tenéis picadora eléctrica las podéis poner dentro de una bolsa y con un rodillo o una botella aplastarlas hasta que estén también hechas polvo también os vale cuando ya las tenemos molidas las vamos a ir dejando en un recipiente grande y así hasta que las tengamos todas una vez que tenemos molidas las galletas vamos a fundir la mantequilla en el microondas en un cazo a temperatura media cuando ya tenemos la mantequilla derretida la incorporamos a las galletas molidas también agregamos la leche que debe de estar fría a temperatura ambiente o de la nevera eso da igual y ahora vamos a mezclar hasta que esté todo integrado la leche y la mantequilla ya la tengo bien integrada con la galleta molida y en este momento la vamos a dejar aquí a un ladito porque la vamos a poner ya en nuestro molde pero antes quiero deciros el molde que yo voy a usar mirad es un molde desmontable que tiene 23 centímetros de diámetro le he puesto en la base papel de hornear y en el lateral una tira de acetato que levanta un poco del lateral si no tenéis tira o papel de acetato podéis sustituirla por papel de hornear tranquilamente ahora vamos a poner toda la mezcla de galletas dentro del molde y la vamos a ir acoplando en el fondo y en los laterales el molde ya lo tengo forrado con la mezcla de galletas mirad lo he ido aplastando con una cuchara para repartirlo bien por el fondo y lo he levantado por el lateral para dejar como una base bien pegada al lateral ahora lo vamos a dejar en la nevera hasta que lo vayamos a usar en un recipiente con 6 cucharadas de agua fría vamos a diluir la gelatina en polvo si vamos a utilizar gelatina en hojas también hay que hidratarla en abundante agua fría mezclamos bien con una cuchara y la dejamos reposar durante unos minutos he puesto en un cazo los 300 gramos de crema de galleta lotus si no encontráis este tipo de producto allí donde vivís lo podéis sustituir por nutella o cualquier otro tipo de crema de untar que os guste incorporamos al cazo los 250 mililitros de leche y también voy a añadir los 50 gramos de azúcar esta azúcar extra que le voy a poner es porque los yogures que yo voy a utilizar son sin azúcar son yogures naturales si utilizáis yogures que ya están azucarados el azúcar ya no haría falta y ahora nos llevamos el cazo al fuego calentamos la mezcla a una temperatura media hasta que la crema se disuelva no es necesario que llegue a hervir pero sí que esté bien caliente mirad la mezcla de galletas y leche ya la tengo lista bueno de crema de galletas mejor dicho de galletas lotus está bien caliente pero no ha llegado a hervir en este momento apago el fuego y le incorporo la gelatina que ya la tengo hidratada si estamos utilizando hojas de gelatina la escurrimos muy bien del agua y la incorporamos también en este momento la integramos bien mezclando hay que remover hasta que esté bien integrada y una vez que ya la tenemos la vamos a verter a un recipiente aparte un recipiente que sea grande porque luego vamos a seguir haciendo la mezcla aquí y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente la mezcla de leche y crema de galletas lotus ya la tenemos fría a temperatura ambiente y en este momento lo que vamos a hacer es incorporar uno a uno los yogures los yogures los he tenido fuera de la nevera al menos una hora para que no estén tan fríos y así la gelatina no comience a cuajarse lo integramos con unas varillas y de la misma manera vamos a integrar el resto de yogures ya tengo integrado todos los yogures y esta mezcla la vamos a reservar aquí a un ladito para más adelante ponemos la nata muy fría en un recipiente grande y con varillas eléctricas la vamos a batir hasta que esté semi montada que se formen surcos poco profundos en la superficie ya la nata la tengo preparada mirad veis se forman surcos poco profundos en la superficie ya está lista para incluirla al resto de la preparación vamos a ir incorporando la nata semi montada a la mezcla de galletas lo vamos a hacer en un par de veces lo mezclamos con las varillas y con movimientos envolventes para que no se baje el volumen de la nata de la nata o crema de leche para batir la primera parte de la nata ya la tengo incorporada y añado el resto y lo incorporamos de la misma manera el relleno ya lo tenemos listo y mirad queda una crema sedosa y ahí tiene un sabor a galleta lotus madre mía increíble ya es el momento de verterla dentro del molde que terminó de sacarlo de la nevera extiendo bien con una espátula y dejo la superficie bien alisada y cuando ya la tenemos lista lisita y bien pareja la dejamos en la nevera un mínimo de 4 a 6 horas y de un día para el otro mucho mejor aprovecho este momentito para daros las gracias a todos los que ya os habéis suscrito a mi canal y a los que no lo habéis hecho aún os animo a hacerlo porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando esta riquísima tarta de galletas lotus que está de escándalo batimos la nata para montar o crema de leche con varillas eléctricas hasta que tengan un poquito de consistencia o volumen seguido añadimos el azúcar glass o azúcar impalpable mezclamos un poquito con las varillas para que no salga volando y vamos a seguir batiendo hasta que la nata esté firme y espesa con cuidado de no pasarnos para no hacer mantequilla en el momento que ya la vemos así que está bien firme y que se forman surcos muy profundos en la superficie paramos de batir voy a poner la nata montada dentro de una manga pastelera con una boquilla rizada esta concretamente es el modelo 6b de Wilton y una vez que la tenga en la manga pastelera la voy a reservar en la nevera hasta que la vaya a usar después del tiempo de reposo en la nevera vamos a desmoldar la tarta como es un aro extensible un molde con el aro extensible es muy fácil de retirar y ahora vamos a buscar la parte del acetato y si estamos utilizando papel de hornear igual si es necesario nos ayudamos con la punta de un cuchillo para despegar bien la crema voy a alisar también un poquito la parte de la crema que se ha quedado irregular y seguimos me ayudo del papel que le había colocado en la base y le voy estirando hacia atrás y ya la voy a dejar sobre la bandeja de servir la centro bien y ya la tenemos lista para decorarla pero que si la queremos dejar así tal cual ya veis que bonita que queda para decorarla le voy a repartir por encima virutas de chocolate sin llegar a los laterales porque por aquí todo alrededor o todo el contorno le voy a hacer unos suspiros con la nata pero el chocolate en lascas o en virutas lo que nos va a aportar también es un toque crujiente a nuestra tarta que le va a venir genial y ahora le voy a formar unos suspiros así altos muy bien así todo alrededor una vez que ya la tengo con todos los copetes o suspiros alrededor mirad le he colocado en el centro una galleta lotus para que sepamos de qué es nuestra tarta y también he molido otra galleta que la voy a ir poniendo así en miguitas sobre los suspiros así le van a dar un toquecito que también vas a ver de qué está hecha esta tarta y no me digáis que no resulta apetecible para mi gusto así queda muy bonita pero sobre todo deliciosa como siempre os digo probadla os va a encantar mirad que pinta voy a cortar una ración a ver qué tal nos ha quedado madre mía que pinta más estupenda por favor no me digáis esto es un espectáculo ya ha llegado el momento de probarlo así que voy a coger un poquito y os voy a enseñar la textura más de cerca qué tal que tiene esta tarta súper cremosita jugosa bueno bueno esto es una maravilla y ahora ha llegado el momento del sacrificio final vamos probar esta maravilla enseguida os cuento qué tal está por vosotros madre mía qué cosa tan rica la base está tierna y jugosa la crema está suave cremosita esponjosa el sabor a galleta lotus es absolutamente presente una maravilla por favor yo me la voy a terminar qué cosa tan rica las lasquitas de chocolate que le he puesto en la superficie le dan ese puntito crujiente que le va también de maravilla en serio se me hace la boca agua no dejéis de hacer esta tarta porque es un triunfo seguro tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos manolo cariño mío tú te quieres sacrificar un poquito conmigo pues a la vez ven 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 que te voy a dar un poquito también a ti madre mía qué cosa más rica que él también se lo merece cuéntame cuéntame qué tal está a mí me encanta buenísima buenísima la ha encantado así que vosotros probarla porque estoy segura de que también os va a encantar no os perdáis mis próximos vídeos como os he dicho antes os espero a todos que estén